¿Qué onda gente? Soy Nico, y como vieron en el título del video, el día de hoy veremos algunas referencias, parodias, cameos o homenajes a Dragon Ball. Pero en esta ocasión serán únicamente en Gintama, porque la verdad son muchas y están muy buenas. Si veo que este video tiene bastante apoyo, seguramente en estos días subo a otra parte, pero con referencias en caricaturas, en películas o en otros animes. Como siempre, no olviden suscribirse, dar like y activar la campanita. Ahora sí, sin nada más que agregar, comencemos. Cuando Gintama llegó a su segundo año de misión, los personajes comenzaron a pensar en distintas alternativas para mejorar la serie y evitar ser cancelados. A Tae-chan se le ocurrió la grandiosa idea de lanzar una película llena de acción y aventura, el problema es que toma conceptos de otros animes shonen populares. Como por ejemplo, el Bankai Gomu Gomuha, que termina impactando contra Cell. Y el propio título de la película está conformado por los tres animes a los que pertenecen estas habilidades. Cuando uno de los editores de la Shonen Jam está a punto de ser despedido por no cumplir con los altos estándares de la revista, Gintoki se propone a ayudarlo y a enseñarle el valor de la amistad, el esfuerzo y la victoria. Lo curioso es que el nombre del manga que deben mejorar se llama Gintaman y es escrito por un gorila. Como sabrán, todos los escritores de manga son gorilas, a excepción de Araki, ya que él es un hada inmortal. El primer consejo que Gintoki le da a la editoria a su mangaka es que su protagonista debe tener una silueta reconocible, por lo que a partir de ahora su personaje tendrá este aspecto. Esperen, ¿ese no es Goku? Lo segundo que debe aprender es que debe tener buenos rivales, pero que estos rivales luego se deben convertir en aliados. Lo cual suena convincente para mí, pero Gintoki te olvidaste de meter a Yamcha en el... Para finalizar, el nuevo protagonista también tendrá dos transformaciones que curiosamente me recuerdan a un personaje, pero debe ser cosa mía. Lo bueno es que gracias a los consejos de Gintoki, el manga se volvió tan popular que incluso tuvo su propio anime, el cual contaba con un opening increíble. Cuando los personajes naufragan y quedan atrapados en una isla, realizan distintas actividades para distraerse, aunque estas actividades los avergüenzan un poco. Por ejemplo, Gintoki pensando que estaba solo y que nadie lo veía, practica cómo realizar un Kamehameha. Gintoki pensando que no hay ningún tipo de jugo de jugo de jugo de jugo. El cual está lleno de campos de tabaco y son los mayores productores de cigarrillos de la galaxia. Lamentablemente, cuando llega a Gintoki, un habitante le da la mala noticia de que el planeta fue arrasado por el terrible emperador Breezer. Y que el último cigarrillo que tienen es un recuerdo del padre de Delde, quien murió intentando defender el planeta. Obviamente, Hidikata no lo acepta y en su lugar decide ir a derrotar a Breezer, ya que seguramente él tenga algo de tabaco. Una vez en el lugar, se enfrenta contra el emperador, a quien derrota fácilmente. Desafortunadamente, Breezer no tenía cigarrillos, pero en su lugar le da una esfera Tsuru Tsuru y le dice que si logra conseguir las demás, podrá pedir un deseo, aunque este estará todo pegajoso. Esto a Hidikata le chupa un huevo, imagínate, él solamente quiere fumar. Sin embargo, cuando escucha que un joven necesita las esferas para revivir a su amigo, no puede evitar ayudarlo. Juntos parten en busca de las esferas con las esperanzas de que Grilling tenga un cigarrillo. Hidikata debe enfrentarse a un nuevo enemigo, el poderoso Zelo, aunque a este también lo derrota fácilmente. Zelo le entrega las esferas restantes, pero también le pide un favor. Finalmente logran juntar todas las esferas, aunque se dan cuenta de que estas son distintas. O sea, en lugar de cumplir deseos pegajosos, este dragón los cumple muscosos. Una vez que el dragón es invocado, el joven que se parece a Yamcha decide olvidarse de su amigo y pedir otra cosa en su lugar. Cuando llega el turno de Hidikata para pedir su deseo, al percatarse de que no puede pedir un cigarrillo porque este estaría todo cubierto de mucosidad, decide utilizar su deseo para realizar una buena acción, por lo que viaja al planeta Hamek y le pide su cigarrillo al pequeño Delde, diciendo que no necesitará un recuerdo si tiene a su padre. Cuando Shinpachi vuelve a Ryorosuga, luego de unas merecidas vacaciones, descubre que sus amigos han cambiado drásticamente. Por ejemplo, Gintoki se dejó crecer el cabello, tiene una cicatriz en el rostro y durante sus vacaciones no la pasó para nada bien. Por su parte, Kagura tuvo un increíble cambio de pechonalidad, además de adquirir una gran velocidad. Cuando Gintoki intenta complacer a una madame, le pregunta cuál es su trago favorito. Hidikata aprovecha esto para sacar conversación sobre Dragon Ball, aunque no sale como él esperaba. Luego comienza una pelea por ver cuáles son sus personajes favoritos. Al parecer, el de la madame es Vegeta, lo que provoca que Hidikata haga una de sus poses. Sin embargo, al resto de las chicas parece que Vegeta no les agrada y creen que Bulma hizo mal en casarse con el típico chico malo y sin sentimientos. Por su parte, Gintoki es el único que defiende a Vegeta, argumentando que Bulma es más feliz ahora y que también demostró ser un buen padre. Cuando Gintoki rompe un reloj mágico que maneja el flujo del tiempo, todos quedan paralizados a excepción de él, Kagura y Shinpachi. El trío intenta que un relojero arregle el problema en el que están metidos, pero cada vez que adelantan un poquito el tiempo, tanto el relojero como Haseguaya terminan muertos de distintas maneras, y en una de esas muertes son atravesados por el Macanco Zapo de Piccolo. ¡MACANCO ZAPO! Cuando Sachan pone un espejo de dos caras para poder espiar a Gintoki, descubre uno de los secretos mejores guardados de Kagura. Kagura comenta que le gustaría poder depilarse la cola, sí, sé que eso sonó bastante mal, pero que sin ella no podría peinarse el cabello, transformarse cuando mira la luna, o utilizarla como cinturón al colocarse su traje de batalla. Lamentablemente, cuando Gintoki llega, Kagura se asusta y termina arrancándosela por accidente. Vale aclarar que Kagura y los demás sabían que Sachan estaba oculta detrás del espejo, y solo le estaban tomando el pelo para que aprenda una lección. Cuando Gintoki vuelve de beber unos tragos, se encuentra con un Shinigami que le pide ayuda para cometer Harakiri. En un principio, Gintoki no quiere e intenta ayudarlo a encontrar un motivo para vivir, pero tras la insistencia del Shinigami, termina cediendo, aunque no sale muy bien. Cuando Shinpachi intenta revivir el dojo familiar, se da cuenta de que a sus alumnos no les cae muy bien, y que solo están ahí por las nueces de Tae-chan. Ante la situación, Dae le pide a Gintoki que sea un profesor temporal, y este, para lograr que los alumnos se interesen un poco, intenta enseñarles una técnica mortal llamativa. Gracias a esto, los alumnos están muy motivados, e incluso Kagura se une al dojo. Sin embargo, esto no es del agrado de Shinpachi, por lo que termina echándolos a todos. Cuando Gintoki hace un resumen de la serie, como sucede todos los años, para orientar a los seguidores de Gintama, cuenta una historia un poquito alejada de la realidad, en la que él conoció a Kagura, vencieron al rey demonio, y se convirtió en un super saiyajin, entre otras cosas. Cuando Kana, quien supuestamente es hija de Kagura, aunque en realidad es ella misma, la verdad que es un quilombo, tienen que ver el episodio para entenderlo, pero lo importante es que cuando le cuenta a Shinpachi cómo nació, dice que básicamente su madre comió muchas bananas, y cuando vomitó, nació ella. Algo que supuestamente aprendió en otro planeta. Cuando el espíritu del lago Touya aparece para enseñarles una nueva técnica especial, con el fin de obtener nuevos patrocinadores para la serie, Daechan aprende una que básicamente es el macanco sapo de Piccolo, pero adaptada para obtener un patrocinio de una empresa telefónica. Y finalmente, en el avance de la última película de Yildama, pudimos ver a varios personajes del elenco animados como personajes de Dragon Ball. Lamentablemente, la película aún no se consigue, por lo que todavía no sé en qué contexto se hace la parodia, pero sin dudas es genial. Y bueno gente, hasta acá el video de hoy. Como siempre, si ustedes conocen otras referencias, o quieren detallar más alguna de las que yo nombré, los invito a hacerlo en los comentarios. La verdad, me gustaría muchísimo poder leerlos. Nos vemos en otro video. Adiós.